El ministro de Ciencia, el doctor Lino Barañado, en sus comienzos, él dijo que continuaba su función con el objetivo de mantener todos los programas en ciencia y que no se pare todo el desarrollo en el sistema científico. Durante todo el transcurso del año el ajuste se fue sustanciando y con la presentación del presupuesto del año 2007 es como que se blanqueó un nuevo programa en cómo seguiría el desarrollo científico y tecnológico en Argentina. Se reduce el presupuesto y se empieza a desfinanciar todas las líneas de investigación, lo cual pone en serio riesgo la continuidad de todos los planes y desarrollo de todos los temas estratégicos que se había planteado en el Plan Argentina Innovadora 2020. El primer efecto, la primera consecuencia de la aprobación del presupuesto 2017 que se aprobó durante el mes de noviembre, lo que se logró fue plasmar ese ajuste y por ejemplo CONICET se vio obligado, como lo plantea el mismo directorio de CONICET, que el ingreso de científicos es seriamente disminuido por el ajuste que se le estaba presentando o por el mismo presupuesto que le estaba dando desde el Congreso, donde ya hay un recorte muy marcado en instituciones como la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica que depende de la Nación, que es el principal organismo que financia las investigaciones.